¿Por qué nos toca tan distancia en un solo amigo? Ya hasta los brazos que se ven de dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Si eres la luz que ha iluminado en mi camino Eres mi mar y mi fin, tal vez es mi sueño perdido ¿Cómo arrancarte de mi vida activa y fuerza? ¿Cómo olvidarte si has perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te siento todo el tiempo? ¿Cómo borrar en las huellas de tus brazos a los besos? ¿De qué nos sirve y creemos tiempo a tiempo? Y es escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldito y te bendigo, pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy a mi vida? ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy a mi vida? de decir las cuentas de las veces que le hablaba a Dios, viniendo de Dios por favor a sus dudas. Mientras yo trato de olvidar lo imposible, no hay de morir tantas veces porque yo te amo. ¿Cómo olvidarte si te siento todo el tiempo? ¿Cómo borraré las cuentas de tus caros que nos vendo? ¿De qué nos sirve que leemos tiempo al tiempo? ¿Cómo olvidarte si a cada paso ya no hay? ¿De maldito intento pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo de mi vida? ¿Cómo olvidarte como admirarte como amigas? ¿Cuándo he tenido tu cuerpo? ¿Cómo olvidarte si te siento todo el tiempo? ¿Cómo borraré las cuentas de tus caros que nos vendo? ¿De qué nos sirve que leemos tiempo al tiempo? ¿Cómo olvidarte si te siento todo el tiempo? ¿Cómo borraré las cuentas de tus caros que nos vendo? ¿Cómo borraré las cuentas de tus caros que nos vemos?